Hoy nos acompaña Fabián Parra, Fabián Parra es diseñador gráfico egresado de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2007 y especialista en fotografía egresado de esta misma universidad en el año 2009. Cuenta con una amplia experiencia especialmente en el campo de la fotografía, diseño de marcas, diseño editorial y patrones gráficos aplicados a producto y exhibición. Actualmente hace parte del equipo de diseño de artesanías de Colombia. Fabián, muy buenos días. Gracias por estar hoy acompañándonos en esta séptima versión de las charlas. Adelante. Bueno, buenos días para todos. Bueno, como comentaba Gabi, entonces hoy vamos a hablar sobre fotografía, pues para impactar más a los clientes, darles a conocer su producto. Ciertas cosas que es importante que tengan en cuenta. Lo primero es que no se requieren grandes equipos, grandes inversiones de dinero para lograr fotografías que impacten. Y lo segundo que les quiero, digamos, compartir en esta charla es que ustedes ya tienen lo primordial, que es el producto. El producto realmente es el que habla por sí mismo. Tienen productos de muy buena calidad y lo que vamos a pretender es que nuestros clientes que estén al otro lado del mundo o al otro lado de la ciudad o en un lugar muy, muy alejado de nuestro producto puedan conocer las cualidades del producto a través de la fotografía. La fotografía, pues, como su nombre lo indica, nace, digamos, el origen epistemológico de la palabra es grafismo con luz o dibujo con luz. Y eso precisamente es lo que uno logra cuando va a tomar una fotografía. Es, hay un obturador o hay una entrada de luz por la cual, pues, la luz entra y nos da la información. Dependiendo la cantidad de luz, ya sea natural o sea artificial, pues, vamos a obtener diferentes resultados. Entonces, pues, para esto les hemos compartido dos presentaciones muy, muy básicas, pero realmente, pues, que pretenden que entiendan un poco, digamos, como las funciones básicas de la fotografía y que puedan, así mismo, pues, asimilarlas y practicarlas en su día a día. Entonces, es importante que tengamos ciertos elementos a la mano. Entonces, aquí, como pueden ver en la presentación, hay diferentes elementos, como lo son la cámara. Yo también traje, digamos, que traje, traté de conseguir la cámara más fácil, asequible, fácil de cargar posible para mostrarles, digamos, como algunos ejemplos de encuadre. Esto es muy importante a la hora de tomar fotografías. Todos los tenemos o también tenemos un celular. Con ambas cosas se pueden conseguir fotografías de calidad. Lo importante es que sepamos cómo aprovechar la luz. Digamos que la luz es nuestro elemento primordial y, a partir de eso, podemos generar imágenes más detalladas, donde mostremos la cualidad de nuestros productos. También traje conmigo algunos productos que usualmente tomamos aquí fotografías en Artesanías de Colombia y nos gustaría, pues, hacer como algunos ejemplos para que vean cómo funciona ya cada caso particular. Otro elemento que es muy importante es esto que tengo acá. Aquí en la presentación también lo pueden ver. Esto es un trípode. Este trípode que yo tengo acá, más o menos ustedes lo pueden conseguir en un foto Japón a un precio de 30 mil o 40 mil pesos. Les va a ayudar mucho a tomar las fotografías. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la cámara en mi mano y voy a tomar la fotografía, cualquier movimiento que yo haga va a afectar la imagen. Entonces, es cuando nosotros vemos imágenes borrosas, que no hay un encuadre que está, digamos, como adecuado, que hay un desenfoque, no se alcanza a ver muy bien la cualidad del producto. Eso es porque nosotros siempre vamos a tener la tendencia a mover las manos cuando tomamos fotografía. Entonces, un elemento como este, en la parte de abajo, ustedes ven que casi todas las cámaras compactas tienen una pequeña ranura con una entrada y lo que vamos a hacer es simplemente enroscar nuestro trípode. El trípode queda enroscado, queda asegurado a la cámara. Ya con estas paticas nosotros podemos ponerlo donde queramos. Entonces, esto permite que a un bajo costo, esto es, digamos, un elemento que es muy económico de conseguir, pero permite maniobrabilidad. Entonces, miren cómo yo puedo mover la cámara, cambiar mi encuadre. Aquí, quiero hacer un encuadre diferente y la aseguro donde yo quiera. Entonces, logro los diferentes encuadres. Aquí voy a hacer un encuadre frontal, aseguro mi cámara y logro con ello tener, digamos, una disposición mucho mejor de mi producto versus mi cámara. Yo, hagamos de cuenta que la cámara por la cual me están viendo es el producto. Aquí lo tengo frontal para captar la mejor imagen, ¿cierto? Entonces, es muy importante otro elemento para que ustedes tengan en cuenta. Cuando yo voy a tomar la fotografía y me poso sobre la cámara, y me poso sobre el obturador, sobre este botón para obturar, yo ya le estoy haciendo un movimiento a la cámara. Esto lo que voy a hacer es que también tenga un desenfoque de movimiento. Entonces, para esto, lo que yo les sugiero, yo no sé si cuando han ido de paseo en sus cámaras, la cámara que tienen de sus fotos personales o en el mismo celular, hay opciones para obturar durante un tiempo. Entonces, digamos, ustedes le dan una opción que dice, espéreme 10 segundos mientras que me ubico y ahí sí toma la foto. Entonces, aplican esa opción y le dan el clic y así. Ustedes dejan la cámara quieta y la cámara va a ser un mucho mejor registro de su imagen. Eso es muy importante. Otro elemento que es muy importante para que ustedes tengan en cuenta es que la mayoría de las cámaras vienen con una sensibilidad a la luz que es, digamos, automática. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy afuera en una condición de luz día perfecta, yo voy a tomar una fotografía y la cámara se adapta a esas condiciones de luz. Esto no sé si se han dado cuenta, pero casi siempre cuando uno toma las fotos afuera en un día soleado salen nítidas y cuando uno toma esas mismas fotografías en un lugar oscuro salen como con un grano o rosas. No sé si les ha pasado. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que la cámara tiene un ajuste a la luz y lo que hace la cámara es retomar más información de luz, pero esto genera lo que llamamos en fotografía ruido. El ruido de la imagen hace que, en nuestro caso, una fotografía de un producto que se tiene que ver muy nítida se vaya a ver borrosa, se vaya a ver con poca calidad, que no la podemos imprimir. Entonces, es importante que en los ajustes de luz de su cámara los dejen manuales y ustedes van a ver una palabra que se llama ISO. ISO o ASA en sus cámaras y eso debe siempre estar en 100. No se debe subir más de 100 máximo si lo quieren hacer hasta 400, pero de ahí ya no se puede subir más porque va a generar ese ruido. Esto estamos hablando de fotografía específicamente de producto. Les voy a dar algunos ejemplos de fotografía, digamos, de los diferentes escenarios de fotografía que nosotros tenemos y algunos ejemplos del manejo de la luz en cuanto a esos escenarios. Entonces, el primero que tenemos es artesanos y comunidad. Es muy importante entender que nosotros así vendemos producto, pero nosotros también vendemos una historia detrás y nuestros compradores deben estar siempre muy animados a conocer la historia detrás del producto. Nosotros, de esta manera, nos convertimos también en sujetos de fotografía. Nuestra comunidad, nuestro entorno, nuestro taller, nuestras herramientas, todos esos elementos son objeto de fotografía. Para esto, es muy importante que documentemos la información tal cual nosotros la recibimos, con toda la riqueza que tiene nuestro clima, nuestro entorno, el lugar donde trabajamos, la materia prima con la que trabajamos, las manos del artesano que son muy, muy eficientes en cada oficio. No es lo mismo las manos de un carpintero, las manos de una persona que trabaja cestería. Todo eso habla y todo eso realmente es lo que nosotros vendemos y a la hora de tomar fotografías es muy importante que lo tengamos en cuenta. Para esto, he traído algunas fotografías de entorno, tres fotos verticales, como pueden ver, y tres fotos horizontales. Si vemos la primera foto a mano izquierda de las fotos verticales, podremos ver una composición, digamos, muy buena. ¿Por qué? Porque estamos mostrando al artesano, estamos mostrando el contexto de su producto, cómo está siendo utilizado el producto, y estamos mostrando al fondo una información sobre el entorno de ese producto. Es muy importante que ustedes puedan definir cuáles son esos elementos que queremos mostrar. Una recomendación es que mostremos máximo tres cosas en una fotografía. Entonces, en este caso, vemos artesano, producto y entorno. Pero el artesano y el entorno se han traído hacia adelante. Como pueden ver, están mucho más cerca a la cámara y se puede entender de qué se está hablando. No es lo mismo si yo tengo a esta señora parada allá donde está la vegetación, así la traigo hacia acá. Entonces, lo que estoy haciendo es rescatando a la artesana, rescatando el producto y generando un contexto adicional. Es muy importante que, eso vamos a hablar ahorita, pero este plano, digamos, puede ser un plano medio o plano americano, digamos, en términos un poco más específicos de fotografía. En el segundo caso, ¿qué tenemos? Tenemos una fotografía que es de un recorrido, de un trayecto. Es importante que ustedes aprendan a documentar todo acerca de su producto. Tan importante es la recolección de la materia prima, tan importante es hacer el producto como el transporte del producto, por dónde tiene que pasar. Esas historias que cuando uno va a la feria le cuentan a los artesanos y le dicen, no, es que me tuve que mover en una chalupa durante dos o tres horas para poder sacar mi producto. Todo eso a nosotros nos interesa, a sus clientes potenciales les interesa. Piensen en un cliente potencial en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Estados Unidos, en Europa, que están un poco ajenos a hacer realidades, para ellos y para nosotros llega a ser realmente interesante y fantástico conocer esos detalles. En el tercer ejemplo vemos a una artesana con la materia prima. Ella está con la palma de Iraka en el momento, digamos, específico de, la materia prima está viva, no la ha sacado, no está, digamos, con ningún proceso, sino ella está precisamente donde es el entorno de su artesanía. Eso es muy importante. La tercera, el cuarto ejemplo que les traigo, perdón, es una fotografía de entorno y de un grupo étnico. Es importante que nosotros sepamos aprovechar eso, no vamos, digamos, como a vender eso como algo que nos caracteriza, como algo que nos hace lo que somos, y eso está metido en preso dentro de nuestro producto. El quinto ejemplo que he traído es el proceso artesanal dentro de la comunidad. Entonces, como pueden ver ustedes, hay un grupo, hay una comunidad artesanal y esa comunidad artesanal tiene un entorno de, tanto del lugar donde habitan como del producto. Eso pasa en el ejemplo tanto 5 como 6. Estamos tomando fotografías de un entorno que es nuestra vivienda, donde vivimos, donde trabajamos. La sexta fotografía es muy interesante porque, si ustedes se dan cuenta, es una fotografía de interiores. A veces cometemos el error de querer que todo se vea totalmente iluminado. Y la fotografía lo que lo puede hacer rico, y pueden ver en esta imagen lo que la hace rica, es el claro oscuro, el contraste. Es importante que en este tipo de fotografías, pensemos que el contraste es algo muy interesante para nosotros porque nos da la idea del entorno mucho mejor. Siguiente. Entonces, segunda instancia, el segundo estado que debemos tener en cuenta para tomar nuestras fotografías, entonces, es las fotografías de materia prima. Es muy importante enfocar muy bien, que haya un enfoque claro de lo que estamos mostrando. Ustedes, como pueden ver atrás, hay una textura, que es un acercamiento de una textura artesanal, y digamos que en este caso fue una fotografía hecha con unos lentes especiales, con unas características especiales, pero nosotros también en casa lo podemos hacer. Es muy importante que para este tipo de fotografía ya no estemos en interiores. Aquí la sugerencia es que estemos siempre en exteriores. Es muy importante que tomen nota de esto, y de una pequeña explicación que les voy a dar acerca de la luz día. La mayoría de personas cree que la luz de mediodía es la mejor para tomar fotografías, y esto, digamos que no es correcto. Nosotros vivimos en el trópico, y digamos que la luz que nos proyecta el sol es la más directa, digamos que no está difuminada como hacia los polos, sino está directa, porque estamos en el centro de la Tierra. Es importante que para esto tengamos en cuenta que las mejores horas para tomar fotografía son el amanecer, desde las seis, seis y media de la mañana, cuando hay luz del amanecer, hasta las diez y media, o máximo once de la mañana. De las once de la mañana a las dos de la tarde, no es recomendable tomar fotografías de productos. ¿Por qué digo de productos? Porque, como vimos en el ejemplo anterior, sí es un buen momento para tomar fotos del entorno. Entonces, digamos, de once de la mañana a dos de la tarde, sí pueden tomar fotos del entorno, del taller, de cosas más, digamos, como tradicionales, un poco de la fotografía más, que habla más de la historia. Pero, ¿qué pasa? Que a partir de las once y las dos, como el sol es tan fuerte, si ponemos un producto en un sinfín blanco, en una cartulina blanca, en un papel, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer nuestro producto y se va a generar una sombra. Esa sombra lo que va a hacer es que le va a dar mucho, lo que hablamos en fotografía, de ruido fotográfico o distracciones fotográficas que van a impedir que la materia prima, que el color, que la textura, se gane en el show y se va a ganar el show ese parche negro. No sé si ustedes han tomado fotografías que tienen el producto muy bonito, en la hoja blanca y les queda en la parte de abajo una mancha negra de sombra. Eso lo queremos evitar al 100%. Entonces, esas son las recomendaciones para esto. Utilice, utilizar trípode, lo que les comentaba. Cuando uno se imagina trípode, pues claro, uno se imagina un fotográfico profesional que vale mucha plata, que es muy difícil llevar de un lado al otro. Pero pueden conseguir esto. Miren que la mesa le está dando la altura y el trípode está dando la estabilidad. Como ustedes pueden ver, esto está fijo, no se ha movido y vamos a generar una calidad de fotografía muchísimo mejor a la que podemos solamente con la cámara fotográfica. El siguiente ejemplo que les traje un poco es el producto en proceso. Esta es una fotografía muy importante para nosotros y realmente es una fotografía donde lo más importante es la luz. La cámara trabaja de dos formas. Necesita luz y necesita tiempo. Son dos variables que tenemos. Entre más luz tengamos, menos tiempo la cámara va a necesitar para captar una buena imagen. Entonces, en el caso de foto de producto, de foto de proceso, perdón, como estamos trabajando, yo soy el artesano, yo estoy trabajando, yo estoy tejiendo, mis manos van a cierta velocidad. Si yo estoy en unas condiciones de luz muy bajas, como adentro de mi casa o adentro del taller, a veces uno cree que una buena lámpara de la casa o un buen bombillo que ilumina muy bien ilumina también en fotografía, pero esto no es así. Porque la fotografía requiere otras temperaturas de luz y también otros voltajes de luz que realmente la mejor luz que yo les sigo diciendo es la luz día. Entonces, en este caso, tenemos lo que les decía, tiempo y luz. Entre menos luz, vamos a necesitar más tiempo. Y allí es cuando se generan lo que comúnmente denominamos en fotografía barridos. Y es que tengo mi mano, pero yo al hacer el movimiento así, no se ve nítida mi mano, no se ve nítido mi herramienta, mi instrumento, sino se ve una mancha. Entonces, en esta fotografía de producto de proceso, la recomendación principal es que utilicen siempre la luz del día. Si el taller está en interiores, traten de sacarlo. Sacan una silla, sacan su producto. Como ustedes se pueden dar cuenta, el enfoque, digamos, el enfoque que el fotógrafo hace en estos ejemplos que yo traigo es muy puntual. Estamos enfocando simplemente 20 por 20, 30 por 20, es muy poquito el espacio que necesitamos. No necesitamos mostrar todo el taller, sino la herramienta y el trabajo de nosotros. Como lo pueden ver en todos los ejemplos, ven, el trabajo manual, la mano, y la herramienta, el producto, el trabajo manual, la mano y su herramienta, en acción. Entonces, es importante que en estas fotografías siempre las hagamos en espacios abiertos. Continuamos con la otra, con el otro ejemplo que les traigo. Hay dos ejemplos para fotografía de producto, para que, digamos, lo tenga muy claro. Hay una fotografía que es de contexto, es una fotografía que tiene un poco más de historia, es un poco más romántica. En esta fotografía lo que vamos a procurar es a llamar la atención de nuestro comprador, de nuestros clientes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos vamos a avanzar, y aquí es donde realmente podemos empezar a ser creativos. Como pueden ver, digamos, las fotografías están tomadas de cierta manera, que producen sensaciones a nuestro visitante. Es bien interesante el ejemplo dos y tres de las fotografías verticales, y es para mostrarles que el encuadre, el encuadre es, digamos, lo que yo como fotógrafo deseo captar, el encuadre es muy importante, el encuadre es muy importante en una fotografía. No es lo mismo la fotografía de la izquierda que la fotografía de la derecha, por el encuadre que nosotros estamos tomando ahí en esos dos ejemplos. Entonces, si nuestro producto tiene una gran connotación cultural, tiene un patronaje que para nosotros representa mucho, digamos, la textura, el contorno y la textura, son muy importantes y dicen mucho sobre nuestro producto, debemos destacarlo, como pueden ver en el ejemplo dos de las fotografías verticales. Si nuestro producto aparece y es la materia prima, sale de un entorno natural, es importante que también tengamos en cuenta que se puede aparecer el producto y pueda aparecer nuestro entorno natural como la fotografía 3. En las fotografías que tengo en la parte de abajo, en las horizontales, también la intención de estos ejemplos es destacar espacios, destacar valores, colores, texturas, materias primas que a simple vista no se pueden ver. Entonces, es muy importante que esta va a ser como la fotografía de la portada de nuestro catálogo. Tengamos en cuenta que la fotografía de nuestra portada de nuestro catálogo va a ser una fotografía que enamora, pero esa fotografía, pasa algo con esta fotografía y es que no es suficiente. ¿Por qué? Porque vemos solo secciones de nuestro producto y el cliente necesita saber otras cualidades de nuestro producto. Y a continuación voy a mostrar el otro ejemplo de fotografía de producto. Entonces, para que tengan muy en cuenta, para un poco hacer énfasis y recordar, tenemos dos fotografías de producto. Fotografía en contexto, que es para enamorar a nuestros clientes potenciales, para atraerlos, para visualmente hacer que abra nuestro catálogo, que entre a nuestro sitio web. Por ejemplo, esto puede ser una buena portada de nuestro Facebook o de nuestra página web. Una fotografía que no sea fría, que no sea de estudio, sino que tenga mucho carácter. Y el segundo ejemplo es la fotografía del producto terminado, que esta fotografía ya pretende dar dimensiones. Entonces, en esta fotografía lo que vamos a dar es escala o dimensiones de nuestro producto. Es un producto grande, es un producto pequeño, es un producto largo, es un producto ancho, es un producto plano, es un producto con volumen, es un producto con textura, es un producto, digamos, simple. ¿Cuál es la materia prima de nuestro producto? ¿Cuál es el uso? ¿Sí? No es lo mismo un producto que está diseñado para hacer mobiliario, para hacer decoración, para hacer un producto de complemento de moda. Entonces, cada uno tiene una cosa específica. Sin embargo, hay recomendaciones específicas que les quiero dar para estos productos, independientemente de lo que nosotros vayamos a hacer. Entonces, si quieren, empezamos por el primer caso que es la cerámica de Ráquina. Digamos, tenemos un reto acá fotográfico y es que es un material que terminado, ya cuando está, digamos, en proceso terminado, tiene unas características especiales en cuanto al brillo. No sé si ustedes se han dado cuenta, los que son de Ráquina, los que son de la chamba, que cuando le tomamos una foto a nuestro producto con un flash, en la mitad de una bandeja hermosa o de un centro de mesa espectacular, se ve una mancha blanca. una mancha horrible blanca que pertenece a la luz del flash. ¿Por qué es esto? Porque estos materiales lo que hacen es que, digamos, tienen una capacidad para reflejar más la luz. No absorben más la luz. Si estamos hablando, por ejemplo, de un tejido, el tejido tiene una capacidad de absorción de la luz mucho mayor. Estos materiales brillantes tienen una capacidad de refracción de la luz y eso hace que se generen esos brillos. Entonces, para ese caso puntual de la cerámica, ya sea vajilla, ya sea cualquier tipo de elementos, lo más importante tener en cuenta nunca, nunca utilizar el flash. Y si se va a utilizar el flash, que ya digamos las condiciones son muy malas, entonces yo tengo acá algunos elementos y ya les voy a mostrar cuál es el primero que nos sirve de muchas, de muchas formas. el papel mantequilla es un muy buen ejemplo de algo que nos puede funcionar. El papel mantequilla que ustedes pueden ver lo pueden comprar por pliegos, lo pueden comprar por cuartos, por hojas carta y lo que vamos a hacer en el caso de la fotografía con flash es, si nosotros tenemos el flash ubicado en esta parte de la cámara, lo pueden ver acá en mi cámara, entonces este es mi flash, lo que yo hago es que tomo un pedazo de este papel y yo le hago una especie de cajita, de caja con este papel, digamos, lo ideal no es que esté pegado directamente a la cámara porque eso va a hacer que la luz no salga como debe ser. Si nosotros le hacemos eso o le ponemos acá un pequeño, el pequeño pedazo de papel, voy a hacer el intento con esto que yo tengo acá, entonces si yo llego y hago esto, no pegarlo, sino lo dejo así, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a lograr que esa luz del flash no sea una luz directa, sino que sea una luz mucho más difuminada y que no se vean esos brillos, entonces yo los invito a que experimenten mucho con este papel que ahorita les voy a mostrar para qué más nos sirve. Continuemos con nuestros ejemplos, acá tenemos un WRG que digamos que en términos fotográficos es uno de los elementos más amables para la fotografía, ¿por qué digo esto? Porque es una textura que es muy rica, que nos da muchos contrastes, hay contraste de color, pero también hay contraste de volúmenes, que viene digamos la fibra, hay un volumen muy interesante, en esta fotografía si ven que es muy importante que se logra, no es un producto plano, eso es muy importante, cuando nosotros utilizamos el flash, el flash usualmente lo que hace es aplanar los productos, entonces un producto como este canasto de WRG que yo tengo, si le tomo la fotografía con un golpe de flash directo, lo que voy a hacer es que se vea como una hoja de papel y eso no es lo que queremos, lo que queremos es que se entienda cuál es el contorno del producto, cuáles son los bordes, cuál es el volumen, cómo se puede ver en una mesa, cómo se puede ver al lado de una vajilla, entonces esas son características que es muy importante que tengamos en cuenta, muy, muy, muy importante es que ya tuvimos la foto de producto en contexto y si se dan cuenta en algunos pedazos el producto salía de la foto, entonces tenía una textura y el resto del producto no se veía, acá no, acá tiene que verse absolutamente todo el producto, no se puede salir, no puede tener digamos como un encuadre que deje de ver solo una parte y la otra parte no, porque aquí lo que buscamos en esta categoría de fotografía de producto terminado es descripción, descripción es muy importante, estos dos ejemplos también me llevan a mostrarles otros dos elementos que nos van a ayudar mucho, mucho en fotografía que son muy económicos y que realmente nos van a hacer cambios, yo aquí tengo una cartulina blanca que nos va a servir de sinfín, el sinfín ¿qué quiere decir el sinfín? nosotros vamos a generar una superficie que no tenga un doblez, que no tenga un doblez, digamos como cuando yo utilizo la pared yo genero un doblez, acá no, entonces lo que yo traje acá para mostrarles rápidamente es una superficie de una mesa entonces yo tengo la mesa mi mesa normal tengo mi cartulina y tengo las cintas lo que voy a hacer es simplemente pegar las cintas en la parte de abajo digamos que realmente no genera mucho tiempo es rápido es fácil de hacer y la cartulina apenas se nos ensuci pues podemos comprar otra es más fácil comprar otra cartulina que tener que editar nuestras imágenes después en los programas de visión entonces esta cartulina que tenemos acá ya no va a funcionar de sin fin hay dos tipos de sin fin que podemos utilizar y que yo les recomiendo el sin fin blanco y el sin fin negro esto por qué por qué el blanco y el negro ustedes se preguntarán bueno es que es un color a veces tan aburrido a veces tan frío a veces como sin mucha gracia y aquí va un comentario muy importante que les quiero hacer y es lo que les dije al principio de la charla y es que el show y el show de nuestra fotografía no debe ser ni el fondo de esta fotografía de producto terminado de hecho uno se lo debe yo voy a llevar ni el fondo ni la textura del fondo ni la luz incidente sino se la tiene que llevar su producto entonces como pueden ver en la presentación todos los ejemplos son con fotografía con fondos tanto blanco como negro o pueden utilizar una variación que también puede ser el gris voy a pegar un poco más el sinfín para que ustedes vean lo fácil y lo bien que no funciona entonces lo que voy a hacer a continuación es mostrarles algunos ejemplos de productos y como podemos manejar un poco la luz más a nuestro favor entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer el lugar donde estamos en este momento yo me encuentro en un lugar donde hay un cielo raso aquí arriba mío y la luz es cenital entonces la luz que yo estoy recibiendo es cenital digamos que estamos casi al tope porque ya van a ser las 11 estamos casi al tope de la luz que me sirve en el día como pueden ver si ven que la luz ya está muy contrastada ya no está como la que hiciéramos está digamos muy fuerte eso nos va a generar sombras y a continuación las van a ver traje algunos algunos productos para mostrarles la incidencia de esta luz si ustedes ven acá no sé si pueda enfocar un poco más en la parte de abajo de mi producto entonces acá se están generando estas sombras por la luz que viene desde arriba entonces no sé si lo ven aquí hay se están generando las sombras sobre el blanco sin embargo hay cosas que yo puedo hacer para mejorar esto entonces lo que yo puedo hacer es utilizar el papel mantequilla como disminador de la luz entonces hay diferentes formas de hacerlo lo puedo hacer de la siguiente forma tratando de que la luz de arriba no incida tanto sobre mi producto tratando de que no genere sombra o la otra forma que es más interesante es tratando de generar un contrarreflex de la luz que yo logro ubicando el papel en la dirección contraria de la luz entonces como en este caso la luz que yo tengo viene desde arriba viene cenital lo que yo voy a hacer es tratar de ubicar esto en la parte de abajo para generar los brillos y que no se oscurezca la parte de abajo entonces en este producto puede que no se vea tanto pero ahorita cuando vayamos cuando les muestre un poquito de algo de la chamba vamos a ver este ejemplo es importante que ustedes entiendan que no solo es la buena fotografía del producto sino también un término digamos que que se conoce como styling o digamos una traducción una traducción puede ser como estilo de estilo en la fotografía composición en la fotografía entonces yo aquí tengo un ejemplo que me parece muy interesante que es un cojín de fonquetá es un cojín que tiene mucha mucha potencial para ser fotografiado es un producto que tiene volumen que tiene textura pero yo tengo aquí algo un problema y es que está plano ¿cierto? si yo lo dejo acá si yo lo dejo acá y esto es mi sin fin pues realmente nuestro nuestro cliente potencial no va a saber de qué estoy hablando estoy hablando de un tapiz estoy hablando de un individual estoy hablando de un cojín no se sabe cuál es mi producto para eso yo tengo simplemente un relleno que puede ser en este caso un saco lo utilizo como relleno y le doy volumen a mi producto esto es algo muy sencillo realmente pero es un tema de sentido común si estamos vendiendo cojines así no vendamos los rellenos no importa pero que se vea como bien ubicamos muy bien que en todas las esquinas quede bien y esto ya nos dice otra cosa esto ya nos habla sobre un poquito ya nos habla un poco más sobre el contenido sobre la funcionalidad sobre las dimensiones ¿si? entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto y son cosas muy muy fáciles de hacer y que tenemos todos a la mano entonces escuché que algunos se conectan desde la chamba entonces reconocerán digamos esta pieza esta pieza es una pieza de intervención un prototipo que tenemos acá pero entonces les quería mostrar el tema de los brillos entonces digamos que para este tipo de productos lo que yo recomiendo es que lo tengamos con una luz cenital si tenemos una ventana digamos que yo estoy aquí y aquí tenemos la ventana la luz le va a dar por este lado entonces lo ideal es que le dé así para la descripción de todo el producto entonces digamos que aquí yo tengo la luz y donde ubicaría mi pergamino si la luz me está entrando por acá yo ubico mi pergamino hacia el otro lado entonces no sé si lo pueden ver si me acerco y me alejo se empieza a iluminar un poco más acá ¿cierto? entonces aquí está sin iluminar aquí lo empiezo a iluminar es un simple pergamino que podemos utilizar podemos ponerlo colgarlo preguntarle a un ayudante pero este simple pergamino ya me va a ayudar ¿a qué? a que se ilumine el producto por acá y que se ilumine el producto por acá ¿para qué? para ser lo más descriptivos posibles si nosotros tenemos una muy buena iluminación acá pero acá tenemos un detalle que queremos destacar si no está bien iluminado pues hemos perdido realmente la capacidad para que el producto se vea en su totalidad entonces elementos como estos nos pueden servir a los que no tengan acceso a pergamino pueden funcionar muy bien las hojas blancas de papel pueden funcionar también muy bien el licopor el licopor funciona muy bien para ayudar a difuminar la luz acuérdense que desde el principio les comentaba esto es dibujo con luz entonces la luz es más importante ni siquiera la cámara ni siquiera en fin lo más importante es la luz estos son formatos que nosotros tenemos acá digamos cuadrados y otro error que a veces hemos visto es el encuadre el encuadre que nosotros como fotógrafos realizamos entonces yo en este momento voy a hacer digamos como un poco la labor del fotógrafo tengo que analizar el producto entonces yo tengo que en la parte frontal digamos que esto es la cámara mía en la parte frontal yo tengo información pero si yo dejo esto así posiblemente los detalles de esto que se hizo un trabajo muy bonito con camallas una fusión se pierde ¿cierto? entonces lo que yo puedo buscar son otros ángulos pero ¿qué pasa? que aquí yo tengo un producto realmente que no se está hablando tampoco mucho ¿qué es esto? es muy difícil saberlo entonces acá yo voy a optar por girar mi producto y hacer lo que en fotografía se conoce como un picado que es una una fotografía de arriba hacia abajo si yo hago un picado como lo ven acá ya estoy describiendo mucho mejor mi producto estoy dando una idea mucho mayor de lo que se trata mi producto entonces el encuadre es muy importante no hay no hay un solo encuadre que sea el correcto eso es verdad digamos hay hay diferentes encuadres pero la invitación es para que no se no se agoten con una sola solución pruébenlo suban la cámara bajen la cámara qué lenguajes les puede dar cada opción que ustedes manejen vamos con otro ejemplo que es más o menos similar yo tengo un centro de mesa entonces lo ideal siempre para que nos ahorre el tema de la edición es utilizar lo que más podamos de nuestro sinfín en este caso lo que podemos hacer es girar un poco la pieza para que abarque todo el sinfín y no tengamos que editar tanto la imagen ¿cierto? entonces aquí lo importante a tener en cuenta es que si yo voy a tomar la fotografía también lo haga de arriba hacia abajo esto con la idea de mostrar la textura de mostrar todo el lenguaje que hay dentro de la fotografía y que yo como artesano trabaje tanto para lograrlo entonces es muy importante que nosotros reconozcamos cuáles son los elementos primordiales de nuestro producto para así mismo hacerlos evidentes en la fotografía tengo esto es una pieza también de intervención y aquí ya hay digamos otro lenguaje entonces aquí es donde yo también los invito a que seamos creativos y empezamos a abarcar los productos de diferente forma de una manera frontal aquí realmente no lo puedo hacer pero que pasa si yo como fotógrafo tomo la fotografía también así entonces ubico mi trípode ubico la base y tomo mi fotografía así son otros lenguajes son otras formas de hablar entonces lo que yo les invito es también a que no se queden con una sola opción sino que dentro de ella ya cuando tienes su sinfín ya tengo mi estudio armado esta es la mesa no sé el computador o esta es la mesa de la máquina cosas lo que sea y yo ya tengo mi estudio pues ya que lo tengo armado vieron que me demoré muy poco en armarlo ya es hora de explorar es hora de explorar más el producto entonces también les voy a mostrar unos ejemplos de contraste y otras recomendaciones especiales pero digamos que como ustedes se dan cuenta esto es muy fácil de hacer es muy sencillo y realmente en la fotografía de producto para catálogos para ferias cuando ustedes quieren realmente mostrar la calidad y la cualidad del producto esto es algo muy sencillo de hacer y digamos que en términos generales les aporta mucho a su trabajo como artesanos y como comercializadores también listo aquí en estos en estos ejemplos yo les traje algo que digamos también es muy importante y es si su producto es oscuro si su producto es de un tono oscuro lo ideal es que ustedes trabajen un fondo claro sin embargo esto es esto es digamos como una recomendación pero esto es solo una recomendación la segunda fotografía horizontal la de abajo es un es un muy buen ejemplo de que a veces eso no es tan cierto es una fotografía de un toro negro sobre un fondo negro pero realmente ahí es donde se maneja un lenguaje de lo que yo les hablaba un poco anteriormente entonces un poco más poético se funde un poco la forma del toro con la forma del fondo entonces genera ciertas sensaciones y ciertas cosas que también nos interesan pero si queremos ser descriptivos pues ya el ejemplo sería como la fotografía número uno de las verticales que es un producto que es de un cierto color contrastante con el color negro y puedo entender los límites de mi producto las sombras de mi producto pero si ustedes se dan cuenta son todas fotografías que no tienen mayor sombra si ven en la parte de abajo no tienen una mayor sombra no tienen grandes contrastes de luz es lo mismo la iluminación que tengo en el lado izquierdo que en el lado derecho la iluminación que tengo arriba que tengo abajo es importante que nosotros también sepamos vender nuestro producto entonces ahorita como yo les explicaba si tenemos un cojín que lo rellenemos si tenemos un collar pues utilicemos un cuello para mostrarlo entonces les quiero mostrar el primer ejemplo horizontal habla un poquito de eso tenemos un pectoral un pectoral que está muy bien logrado muy bien diseñado tiene un gran contraste de color pero que pasaría si yo cojo ese pectoral y lo tiro en una superficie plana realmente se pierde mucho se pierde y lo que nosotros vamos a generar con estas fotografías es que nuestro posible comprador nuestro cliente potencial se lo imagine puesto aquí si yo soy la compradora yo me estoy imaginando ya este pectoral puesto con qué me sirve cómo me cae en el cuello entonces es importante que sepamos que cada producto tiene una forma particular de ser mostrado al igual que un centro de mesa al igual que un cojín al igual que una maca entonces yo los invito a que dentro de nuestras propias capacidades podamos ser realmente realmente no sé creativos y lograr cosas interesantes bien un ejemplo de una exhibición que me pareció muy interesante de una artesana que vi en joyería hace un par de años en Espartesanías y es que ella utilizó las tablas de corte las tablas estas de corte de corte para cortar cebolla tomate ella las utilizó al revés y en la parte de arriba venían los collares y estaban colgados entonces se veía realmente muy interesante y era una solución muy económica muy práctica entonces yo los invito a que busquen soluciones que no sean las comunes si no si no tienen acceso a un cuello especial para fotografía pues entonces busquen una manera de hacerlo en icopor una manera de hacerlo en otros materiales tal vez forrados si lo quieren pintar digamos si lo van a utilizar en icopor para que no se vea la textura del icopor lo pueden lo pueden forrar o lo pueden pintar o lo pueden hacer un acabado en caseína luego pintarlo y realmente generan unos cambios muy sustanciales en su trabajo una recomendación importante esto es un ejemplo digamos como más a grandes rasgos de lo que puede ser lo que acabamos de hacer aquí al lado que era el sinfín el estudio de fotografía entonces ¿qué necesitamos importante? nuestra cámara que ya tenemos ya sabemos que puede ser una cámara como esta una cámara profesional semiprofesional eso no interesa tenemos un trípode que puede ser grande o puede ser pequeño tenemos una base estable y tenemos un fondo un sinfín entonces el sinfín y el fondo puede ser tan grande como nosotros queramos nosotros últimamente hemos visto por ejemplo que la fórmica que se utiliza a veces para algunos acabados en exhibición puede funcionar muy bien de sinfín por la textura que da porque es fácil de pegar y genera un contorno liso un contorno plano es importante que el sinfín como pueden ver en los ejemplos que les traje tenga una inclinación y que no se note una línea si nosotros digamos el sinfín muy pegado a la pared y a la mesa vamos a generar una línea que nos va a partir nuestro producto en dos entonces es muy importante que ese sinfín genere un ángulo como pueden ver en los ejemplos hay un ángulo y realmente es muy fácil de hacer por ejemplo el sinfín grande que tenemos en el centro ese sinfín es muy fácil de lograr simplemente colgando y consiguiendo digamos como una base bases para cortinas un palo de escoba nos pueden servir muchas cosas realmente tenemos muchas cosas a la mano es recomendable las telas pero hasta cierto hasta cierto punto ¿por qué? porque las telas que no son especializadas para fotografía nos pueden generar muchas arrugas entonces en ese sentido hay otros materiales que yo digamos recomiendo el caso de la cartulina me parece interesante porque si la cartulina se ensucia o se arruga o le pasa algo es muy fácil de reemplazarla si nosotros hemos hecho una inversión en una tela de algún tamaño considerable y digamos ya nos arruga pues ya hay que entrar digamos como a plancharla antes a lavarla pero yo les invito a que dentro de sus capacidades también puedan ver qué otros materiales les puede servir como les dije anteriormente es muy importante que en esta fotografía por eso me tuve tanto tiempo en esta fotografía de producto nos preocupemos por describir nuestro producto tal cual es con todos sus volúmenes con todas sus formas con todo su contorno que se noten los límites de este producto es un producto que es alargado es un producto cuadrado porque todo eso nos va a ayudar a comercializar mucho mejor nuestra actividad eso digamos que es todo lo que les quería hablar por el día de hoy bueno Fabián muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy queremos pues que nos des ya el último comentario para despedirnos de todos nuestros asistentes bueno lo primero es pues agradecerles por su presencia hoy por los muy buenos comentarios por las muy buenas preguntas que nos ayudan a esclarecer el tema un poco más no es un tema no hay que entrarse a estar frustrado si mañana salen y hacen un estudio fotográfico y no les sale como esperaban pues lo ideal es que no no se frustren esto es un proceso la fotografía es muy interesante porque es de práctica es de mucha de intentar de tener paciencia de disfrutar también lo que lo que uno está haciendo y lo el segundo comentario pues que me parece muy importante es que ustedes ya tienen lo más importante lo más digamos relevante que es el producto ya tienen una muy buena locación ya tienen una historia que contar lo único es disponer de los elementos organizarlos y generar una imagen que cause impacto bueno muchísimas gracias a todos los que hoy nos estuvieron acompañando en esta nueva charla virtual tenemos varios anuncios el primero de este tema vamos a realizar otra charla para poder ahondar un poco más y para poder también obviamente seguir dándoles tips y consejos para que cada día puedan realizar mejores tomas de fotografías de todos sus productos el segundo es que recuerden que dentro de nuestra estrategia artesano digital nos vamos a ver el próximo 27 de septiembre para lo que será la octava charla virtual artesano digital pero preparecen porque el próximo 22 tenemos una charla especial de la que pronto les vamos a dar más información así que los invitamos a que estén conectados en nuestras redes sociales recuerden facebook artesanías de colombia la página oficial instagram arroba artesanías de colombia twitter arroba artesanías de col y pinterest artesanías de colombia vimos también muchas preguntas en las cuales nos decían si vamos a a colgar todos estos videos recuerden en youtube pueden ingresar a la lista de reproducción numeral artesanías de colombia tv para que ustedes puedan observar todos los webinars que hemos realizado hasta el momento recuerden que son siete hay uno que tiene dos partes entonces los invitamos a que ingresen a artesanías de colombia tv en youtube y puedan revisar todos estos webinars que por supuesto los estamos haciendo con todo el corazón para que ustedes sean unos verdaderos artesanos digitales muchas gracias por toda su audiencia los esperamos chao chau